¿Cuánto crees que sabes acerca del cine de Miyazaki? ¿No crees que existe un trasfondo aparte de simples películas infantiles? Con este micro relato vamos a profundizar en su cine. Concretamente, en las ideas aparentemente ecologistas. Mediante una serie de ejemplos os vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Es el cine de Hayao Miyazaki verdaderamente ecologista? Y si es así, ¿qué tipo de ecologismo promueve? Hayao Miyazaki nace el 5 de enero de 1941 en Bunkio, Tokio. Con 5 años se traslada a vivir junto a su familia a Kanuma, en la región de Kanto. En 1963 comienza a trabajar en Toei Doga, el estudio de animación más importante de Japón, donde desempeñó múltiples funciones, como guionista, realizador, productor o animador. En la Toei conocerá a la que más tarde será su mujer, Akemi Ota, y al otro fundador de estudio Ghibli, Isao Takahata, con quien trabajaría en la película Las aventuras de Holtz, El príncipe del sol. Takahata y Miyazaki participarían en la realización de series de televisión como Heidi o Marco, una oportunidad que les serviría para viajar por Europa y Argentina e inspirarse en paisajes para sus futuras películas. Mientras estaba en la Toei, entre 1963 y 1971, después de participar en la creación de otras series como Lupin III o Conan, el niño del futuro, Miyazaki escribe el manga Naushika en el valle del viento, estrenándose en el cine unos años más tarde, en el 84. Gracias al éxito comercial de esta película, en 1985, Miyazaki y Takahata absorberían a buena parte del personal del moribundo estudio de animación Top Craft que había producido Naushika, creando de esta forma lo que sería el estudio Ghibli. En Ghibli, Miyazaki contaría con total libertad para hacer las películas a su gusto, ya que él mismo se encargaba de los guiones, la animación, la dirección, etc. Desde entonces, Hayao Miyazaki se ha convertido en uno de los mejores animadores de la historia del cine y sus películas han sido galardonadas en numerosas ocasiones. Así, el film El viaje de Chihiro llegaría a recibir el premio Oscar a la mejor película de animación en 2002, siendo hasta el momento la única película de animación tradicional y no estadounidense ganadora de este premio. Además, El viaje de Chihiro es la única película de animación que ha logrado ser galardonada con un oso de oro en el Festival Internacional de Berlín, también en 2002. Las aventuras de Holtz, El príncipe del sol, fue estrenada en 1968, siendo la primera película en la que Miyazaki realizara tareas de peso como animador. La película, ambientada en el norte de Europa durante la Edad de Hierro, cuenta la historia de Holtz, un muchacho que tras la muerte de su padre, cumple la última voluntad de este, involucrándose en una travesía en busca de su pueblo. En Holtz aparece la idea del conflicto entre un héroe que representa al espíritu humano y un villano que representa al poder destructor de la naturaleza. Esta idea aparecerá más adelante en otras películas de Miyazaki, pintando a la naturaleza como la agredida y no como la agresora. Nausicaa en el Valle del Viento La historia se sitúa en una era posapocalíptica mil años después de que las guerras acabasen con la civilización humana. La superficie del planeta ha quedado contaminada y uno de los únicos reductos libres de esta contaminación es el Valle del Viento, donde vive la princesa Nausicaa. Nausicaa constituye la piedra angular de toda la producción cinematográfica posterior del cineasta, ya que es el filme en el que aparecen muchos de los temas que serán recurrentes en sus películas. El autor nos presenta dos mundos contrapuestos, el valle y la zona contaminada, todo rodeado por un desierto, en el que también se encuentra el mar ácido. La zona contaminada, cubierta de esporas y plantas que liberan vapores tóxicos, es un lugar poblado por numerosos animales, sobre todo insectos gigantes, entre los que destacan los homo, defensores de su hábitat frente a la acción devastadora del ser humano. La valiente Nausicaa, que actúa como intermediaria entre ambos mundos, es la única que se atreve a adentrarse en este peligroso ecosistema, para tomar muestras de las diferentes plantas, usando una mascarilla para evitar intoxicarse. Miyazaki refleja en esta película su particular punto de vista sobre el ecologismo, en el que presenta a la naturaleza como un medio que ha sido arrasado por los humanos, si bien Nausicaa simboliza la posible unión y la armonía entre la humanidad y la naturaleza, un tema que aparecerá más adelante en muchas de las películas del cineasta japonés. Gracias al amor que siente la protagonista por la naturaleza y sus habitantes, consigue salvar a su pueblo de la colera de los homo, produciendo al final una reconciliación entre ambos. De este modo, Miyazaki ofrece con este desenlace un mensaje positivo. Aún estamos a tiempo de enmendar los problemas medioambientales que la propia civilización ha causado. Mi vecino Totoro Mi vecino Totoro nos cuenta la historia de Shatsuke y su hermana Mei, que junto a su padre se mudan a una antigua casa en el campo en la que poder vivir, mientras la madre de las niñas se recupera de una enfermedad en un hospital cercano. Las dos jóvenes, durante sus aventuras, pronto descubren que el bosque cercano está poblado de espíritus amistosos. Entre ellos, conocerán a Totoro, un enorme y amigable espíritu del bosque que solo puede ser visto por aquellos puros de corazón. La película vio la luz en 1988 y fue gracias a esta que el estudio pudo salvarse de caer en bancarrota. Por esto mismo, Totoro se convirtió desde entonces en el logotipo y mascota del estudio Ghibli. Totoro continuó el legado de las películas de Miyazaki, con un fuerte mensaje ambiental y ecológico, la conexión directa entre los humanos con el medioambiente y los espíritus. Por tanto, es una historia de coexistencia entre ambos, utilizando imágenes religiosas y criaturas ficticias. En Totoro, naturaleza se presenta con un papel sanador, sobre todo en relación con la enfermedad de la madre de las niñas, tal y como se ve en episodios como la creencia de Mei en el poder curativo de la mazorca, o el momento en el que se nos presenta el aspecto protector de Totoro cuando Shatsuki está bajo la lluvia. El animismo y el culto a la naturaleza japoneses están profundamente arraigados en Miyazaki. Por ello, en Mi vecino Totoro, las alusiones al sintoísmo se fusionan con las creencias budistas para mostrar cómo los humanos viven bajo la protección de las deidades de la naturaleza. Miyazaki perciba a los niños como los futuros herederos del mundo y la naturaleza. La juventud de las niñas les permite tener una relación auténtica con el mundo natural que los adultos, atrapados en el mundo del progreso, no pueden mantener. La princesa Mononoke La película narra la historia de Asitaka, un joven que ha sido herido por un dios jabalí y de cómo busca al dios ciervo para que pueda salvarse. Al mismo tiempo, la película muestra la lucha entre los humanos de la ciudad del hierro y la naturaleza, encabezada por San, la princesa Mononoke. Una de las ideas que quedan plasmadas en la película es la ruptura del concepto del bien y del mal. Esta ausencia de dualidad está ligada a las corrientes del pensamiento budista. En la película, esto se plasma en el conflicto entre los humanos y la naturaleza. La motivación de los espíritus y guardianes del bosque de proteger su hogar es tan comprensible como la de los habitantes de la ciudad del hierro de proveerse de madera para subsistir. También se le añade el hecho de que el personaje de Lady Bossi cumple la función de madre protectora de los ciudadanos de la ciudad, dando cobijo a gente de baja clase social, como eran, por ejemplo, las prostitutas. Esto hace que la figura de un villano claro quede atrás. Uno de los mensajes ecologistas que quedan reflejados en la película es la industrialización y el desarrollo visto como algo negativo. Esta idea se refleja claramente en la película cuando el jabalí es herido por una lanza de hierro y a causa de esto se convierte en un demonio. Refleja la naturaleza bañada y corrompida por la industrialización. Otro punto a tratar es la relación que existe entre los dos personajes, Asitaka y San, pues cada uno de ellos representa a uno de los dos mundos. El chico representa a los humanos y la chica a la naturaleza. Ambos se enamoran y son capaces de coexistir, pero no pueden acabar juntos. La relación entre los humanos y la naturaleza es algo complicado y no siempre puede funcionar. El viaje de Chihiro Chihiro y sus padres, de camino a su nueva casa, se pierden y tras cruzar una gran puerta y un pasavizo entran en un mundo fantástico en el que habitan los dioses. Sus padres y la propia niña desconocen la naturaleza de este lugar, pero son ajenos a él y pronto descubrirán que no se podrán marchar así como así. La persistencia de la cultura antigua en Japón es representada mediante los baños que dirige Yubaba. Representan una cosmogonía, es decir, la congregación anual de los dioses en el gran santuario de Izumo. Por ello, Miyazaki representa elementos budistas y sintoístas en toda la película. En Chihiro se aluda el problema de la contaminación de la tierra mediante la escena del lavado del dios pestilente. El hecho de que su vedor procede de los desechos sale a la luz cuando la niña comienza a tirar de una especie de espina clavada en el cuerpo de la veidad y que resulta ser una bicicleta y muchos vertidos más. Las personas son la causa de su transformación en ese dios que todos repelen, por eso también debe ser un humano quien se encarga de limpiarlo. En la película está presente la ayuda recíproca entre los humanos y los espíritus del bosque. Tras haber ayudado al dios pestilente, este le recompensa con un dulce humano. Es importante porque la ingesta de la comida de los dioses copirtió a sus padres en cerdos y al revés podría tener efectos curativos como en el caso de Haku. La película se centra en la historia de Besouzuke, un niño de 5 años que se enamora de Ponyo, una princesa pez que entabla una relación con él y que desea convertirse en una niña humana. La idea que se plantea en Ponyo es la existencia de una naturaleza que es anterior a todo, anterior a cualquier creencia y religión, incluso previa a la aparición del ser humano en la Tierra. Aquí, el origen de la vida es algo primigenio y común para todos los seres vivos. Todos provenimos del mar de alguna u otra forma. El personaje de Grama Mare no solo se presenta como la madre de Ponyo, sino que es una alegoría del mar como progenitora de todo, del océano prehistórico del que brotó la vida hace millones de años. De hecho, esta idea está tan presente que en la escena en la que Fujimoto, padre de Ponyo, se preocupa por el hecho de que si el amor de Besouzuke por su hija no es tan real, ésta se convertirá en espuma. Grama Mare le responde, ¿y no es acaso de la espuma de donde venimos todos? Otra idea que se plasma en la película en relación con la humanidad y la naturaleza es el hecho de que Fujimoto forme matrimonio con Grama Mare, formándose así un claro desposorio místico entre el ser humano y la naturaleza. Esta unión entre los dos mundos también se representa en la unión entre los dos protagonistas, Shousuke y Ponyo. En suma, se trata de la unión entre lo humano y lo natural, necesario para que se pueda producir armonía y equilibrio. Hayao Miyazaki nos muestra en sus películas una visión muy particular del ecologismo, presentando la especial relación que existe entre el hombre y la naturaleza. Para comprender este ecologismo, es fundamental entender el trasfondo japonés y sintoísta de la filmografía del director nipón, unas creencias en las que la naturaleza está poblada por espíritus que Miyazaki convierte en personajes de sus largometrajes. Las películas que hemos presentado en este micro relato ilustran la evolución del pensamiento ecologista de Miyazaki, siendo más radical al principio de su producción cinematográfica, como por ejemplo en Nausica en el Valle del Viento o en la princesa Mononoke. Y ya, en años posteriores, volviéndose más amable y conciliador, como se puede observar en Poño en el acantilado. Aunque el ecologismo está muy presente en nuestros días, artistas como Miyazaki ya defendían estas ideas a principios de los años 80, con un lenguaje propio que será lo que forjará su fama. ¡Gracias! 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 Gracias.